Buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana y el mundo. Tu amor de noche me llegó, de un claro día se me fue. Maldigo el sol que se guía, mis juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor. Porque ella viene a recordar, que no soy nada sin tu amor. La noche me hace volver, enloquecer. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti. Tenía tormenta sin piedad, y no eres todo para mí. De noche sueño y muestro ayer. Y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Es que te quiero a nivelar. La noche me hace volver, enloquecer. La noche. ¿Qué le recuerda a eso, Michael? ¡Malcoño! ¡Sueño! La planta every day, de la habitación. De nadie y de los bravos. La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Y eres todo para mí De noche sueño y nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Es que te quiero a mi vida La noche me hace volver Enloquecer En un mar viento mi rencor Porque te espero y creo en ti La noche me hace recordar Que no estoy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer Enloquecer La noche me hace volver Enloquecer Enloquecer Ay María Magdalena El amuleto De la suena Tu papagüira Yo soy produjo Y la DJ Boca Que somos de él Suene general Suene El amuleto Y la DJ Boca 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 recordar es vivir y este grande es el mejor de los tributos Dios te tenga en la gloria Dios te tenga en la gloria cuando tomes unitario el camino hacia Dios y que cierre el calentario que me dio que de hacerle el inventario de mi vida por aquí te diré si es necesario que viví que nací de carne y hueso como todos los demás que viví cada segundo que el comar que viví gracias a él que la vida me ofreció porque no ofrece el más bueno y el peor por el hecho de nacer ya espectador Señor Controversia que viví y no quería más que un poco de amistad que viví cada segundo que el comar que viví en bellaquería y eso es lo que temo más aunque sé que Dios sabría perdonar como manda a los hombres a observar y Oscar Viva sin ni menos optimista de la media general le diré mi entrevista al tribunal que entre todos los mortales yo he sido más feliz y no tengo confesar que viví que viví que viví a toda vela cada día un nuevo amor que viví de las mujeres lo mejor que viví gracias a eso que llevado siempre en mí la mayor pasión al tiente y frenesí sin haber vido mucho este decir que viví 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 Vicio Siri tu amigo amigo de nosotros Siri saludos Ayer tuve que llamar a mi amor Dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido Y mojado en tanto pedirle perdón Aunque en la vida imaginé llorar Y mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento Que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón Y hacerte amo como lo inseguro No hay que dejar que los rencores Y el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si el fallado de ti perdona Vale la pena yo estoy con ella Porque en un momento reconocí mi error Con mucho cariño para mi manager aquí Papagüira Y yo se produjo Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual tú No sé si pueda soportar Este amor entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Telo yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo El que hace el amor Y yo espero en la escalera Por si Tienes que dar Una amigada de amor Para calmar mi pasión Báinalo mañico Yo no he perdido la esperanza Nunca De llegar hasta tu corazón Y de escucharte decir que me amas Que eres tú mi única ilusión Ese día me vestiré de orgullo Escribiré la fecha en un papel Buscaré un padre que nos bendiga Que nos libre de todo padecer Ay amor Si supieras que te amo Ay amor Que me he soñado entre tus brazos Ay amor Toma la oportunidad Yo no sé Qué voy a hacer Sento querer Goza lo mañico Ay Goza Guzmán Mira cómo lo baila Toma allí Ahí Dulce Para los bargados Prado Prado Michael, ese es mi amuleto, mi amuleto, esa dama, esa es la suya. Guitarra, hoy necesito tu trina, hoy necesito tu canta para llegar a ella. Guitarra, si sabes de ella, dile que desde aquel día que se fue, toda esperanza se murió. Tú sabes de mis ansias y dolor, que he llorado por su amor, habla por mí. Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de ver, dile que todo terminó cuando se fue. Guitarra, dile que aprende a por amor a perdonar, dile que el cielo ya no puedo continuar. Para Víctor Reyes y Sansón Batalla, mis hermanos. Guitarra, guitarra. Guitarra, guitarra. Guitarra, guitarra. La Lady de la bachata. Suene, general, suene, 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 suene. Y ven para ti, caro, para ti. Dios te tenga en la gloria, Oscar, Dios te tenga en la gloria. Telemicro, que producción, que producción. Gracias, los moncioneros. Gracias. Dile que vuelva a darme un poco más de ver. Dile que todo terminó cuando se fue. Guitarra, dile que aprenda por ahora a perdonar. Dile que solo no puedo continuar. Guitarra, guitarra, del general, del general. Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de ver. Dile que todo terminó cuando se fue. Guitarra, dile que aprenda por ahora a perdonar. Guitarra, dile que solo ya no puedo continuar. Guitarra, guitarra. 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 Guitarra, guitarra.